El arzobispo de Santiago, Monseñor Freddy Breton, criticó que muchas personas acudan al alboroto y no respeten ningún día de la Semana Santa. Durante la homilía, con motivo del Domingo de Ramos, el religioso llamó a los dominicanos a aprovechar estos días para la reflexión y la familia y poder entrar en el misterio de Dios. También cuestionó que los jóvenes sigan siendo víctimas principales de una sociedad que promueve la vida fácil, el consumo, también el devorador, el vicio y la corrupción. Este es un pueblo bulloso, ustedes lo saben, y en la Semana Santa incluso hay gente que no respeta ningún día. Cada vez que yo oigo, por ejemplo, un Viernes Santo, una música altísima y una, digo, todos los días del año para hacer alboroto y también un Viernes Santo, tiene que estar la gente así. Pero hay que tener paciencia y tolerar. Jesús contestó. La iglesia critica la cantidad de hechos denigrantes que a su entender son acciones propias de sociedades primitivas como son la violencia intrafamiliar.